a ver más punta allá ahí te va ven vente por acá ahí 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 vente por acá ¿por qué te caes? ¿por qué la tirasas? ¿no quieres más ice cream? ¿quieres ir a la truck de ice cream? oye, ahí anda sonando pero ahí anda lejos en la otra calle ah airplane? yeah look, Edward mira, está llorando porque no te la comiste hey hey, súbete aquí ¿sí? súbete hasta arriba súbete hasta arriba no, pon el pie en el otro lado pon el pie allá en el otro lado agárrate de arriba agárrate de aquí, mira sí puedes, sí puedes mira, mira te voy a enseñar te voy a enseñar mira, mira mírame acá pon el pie en el otro lado ¿eh? allá en el otro lado pon el pie, mira acá rejilla no, que no puedes sí sí ok, ahora voy en el slider ¿te gustas? acá ¿te gustas? sí ¿te gustas? ¿tú? ¿tú? aquí ¿tú? 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 sí te gustó te gustó hasta baile te gustó te gustó ¡zab excítionado! títulos